muy buenas bueno pues os traigo otro proyecto que está en whitelist de acuerdo y que creo que os puede interesar muy muy mucho bueno es un baby token todavía no ha salido al mercado ya os digo van a lanzar la whitelist que de hecho se lanzó ayer lo que es el formulario así que aquí tenéis ahora os pondré el enlace en la descripción para que os podáis apuntar porque creo que es muy muy interesante vale aquí tenéis toda la información no os la voy a leer os voy a pasar ahora el enlace en el vídeo para no hacerlo muy extenso vale pero bueno pues ellos dicen que es uno de los baby toque con menos deslizamiento del medio vale solo un 8% de slipper es yo creo que está muy muy bien tiene un pedazo de equipo yo sé que llevan muchísimo tiempo trabajando en el proyecto conozco a algunos de los ceo desarrolladores y demás la gente que está detrás y bueno parece parece ser que la habana la van a liar bastante de acuerdo mirad un launchpad con más de 33 mil usuarios actualmente ya tienen 125 bnb 61 mil dólares de liquidez vale y eso va a ser bloqueado durante dos años bueno pues aquí tenéis un poquito de toda la información y mira aquí tenéis el anuncio ya tienen un incluso un partner chip vale no y todavía no han salido así que imaginaos vale este es uno de los pineados y aquí tenéis el otro aquí está la información aquí está el toque los reward van a ser en banana vale si los bananas de eip suave así que imaginaos vale igual que hay muchos proyectos con que aquí y demás y bnb bueno pues aquí nos van a dar banana creo que es también un acierto bueno pues aquí tenéis el precio de lanzamiento la public sale el 11 del 9 del 11 del 9 al 18 del 9 la la venta privada va a ser del 3 al 10 del 9 150 bnb a este precio mínimo hay que comprar un bnb máximo 2 bnb vale para formar parte de esa venta privada tenéis que rellenar este formulario bueno pues ahí tenéis el formulario y bueno os voy a poner todo el enlace toda la información ahora mismo en la descripción todavía no está ni la página web ya os digo que es que está naciendo bueno si tenéis aquí la página web perdón me iba adelantando también tienen su twitter están moviendo bastante fijaos aquí tenéis la web voy a ponerla a ver dónde la puedo enlazar aquí la tenéis mira bueno pues esa es la web este es el logo diseños exclusivos en principio lo están diseñando todo ello aquí tenéis el contrato para que no haya duda vale aquí tenéis lo que falta para poder comprar toda la información que os he comentado aquí tenéis el 5 por ciento que se va a redistribuir en bananas un 1 por ciento que va a ir directamente a liquidez vale para aumentar la liquidez se va a gastar un 2 por ciento en marketing que yo creo que es muy interesante hay que moverlo aquí tenéis el roadmap de acuerdo por ejemplo el supply total 100 y no sé si falta ahí o mil millones de acuerdo creo que le ha faltado y una coma vale no hay mínimo para hacer holder que eso también es interesante seguridad va a estar bloqueado la liquidez contrato y auditoría vale aquí tenéis todo lo que van a hacer aquí tenéis también va a haber una presencia de baby toques en el suave de hecho creo que ya me comentaron que habían tenido conversaciones así que se espera bastante bastante de este proyecto vale bueno aquí tenéis total supply aquí si está la coma mil millones vale para un toque en de este tipo es muy muy bajo realmente es muy bajo y bueno aquí tenéis los enlaces de telegram y de twitter ya sabéis aquí os voy a poner toda la información si veis que os puede interesar aquí tenéis el white paper que se está redactando todavía no está ya os digo que es que es muy muy pronto estamos una fase muy temprana así que nada en cuanto veáis el vídeo vais a tener el enlace vais a poder apuntarnos a la white lead y espero que bueno pues si os gusta el proyecto sobre todo sí que le deseo mucho mucho éxito a este proyecto por la gente detrás que conozco bastante bastante bien y que creo que se lo merecen así que nada que espero que os haya gustado el vídeo chao